Vale, todo, que me lo traje un poco Pa, 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 pa Y caigo el último que mal me tiré Pero no pasa nada porque lo conseguiré Ganaré la partida por muy bien Gracias a este cofre, tú eres un cofre El cofre me lo tomé ayer Ayer, ayer tomé un cofrecito con chocolate por encima Porque yo cuando me sudo a la tarima Sudo porque juro por la disciplina Me cago en la puta que no le doy Solo le doy una bala, menudo toy Me cago en la cabeza de monos del hoy Yo soy de Detroit, no Pero por lo visto, te la clavo hermano como los de Troy Pistons Vale, para porque es un mono, mono No sé Nada, he hecho pa' ir los huevos todos O sea, hijo de puta, eh La verdad es que, claro Te he caído muy mal y luego he ido a poner un pavo Así por la cara, pues, mal, mal Mal, mal, pero soy como Batman Tú tienes la caspa Has parido a un mandito Un hijo de puta que huye de la pasma No, no, no huye de la pasma Porque directamente le es la pasma Oye, no me deja ahora Uno, uno Como esto no da No puede ser Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!